¿Garena Free Fire demandó a Sigma? ¿Quién es el productor o el creador de este maravilloso juego? ¿Será que Garena Free Fire creó su propia versión Lite? ¿Está pasando algo? ¿Será que ya nunca más vamos a volver a ver este juego? ¿Será que algún fan creó este juego? Todo te lo explico y te lo digo por acá en este video Sobre la demanda y todo, pues que se anda rumoreando Dale like y suscríbete para la mejor información Y más confiable, por supuesto Muy buena noche gente, por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Con ustedes, Ladies and Gentlemen Bienvenidos y bienvenidas hermanos y hermanas someras de corazón A dejar su hermoso like y pues por supuesto su hermoso corazón por acá en este video Y etiqueta a tu mejor amigo, comparte por favor, comparte Y pues por supuesto déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Después de que escuches mi opinión Quiero hacer primero énfasis en la información que vas a escuchar al inicio por acá Bueno, durante el video, inicio, intermedio y pues todo el video Donde yo estoy haciendo lo que es una pequeña review Una pequeña investigación de mi opinión Y con un poco de información pues de lo que yo investigué Acerca de Cigarena Free Fire podría estar demandando a Sigma Si mis amigos, ¿Quién es Sigma Soma Gamer? Este juego que estás observando por acá en pantalla en estos momentos Este jueguito que la está reventando Mucha gente está jugándolo ya que es un juego súper fluido Pesa tan solo 280 megas Y te cuento acá, te dejo abajo donde puedes ir a descargarlo Solamente escribe Soma Gamer Entra a Google, escribe Soma Gamer Sigma APK Y ahí te aparece en el primer link Ingresa y ahí está mi página web Y ahí puedes descargarlo mi brother muy fácilmente Regresando por acá, retornando a lo que es Y para que no nos desliguemos Vuelvo a repetir, este es un tema investigativo Pues obviamente no me hago responsable De la forma en que tomes mi interpretación Mi investigación Solamente es con fines de entretenimiento e investigativos No hay una respuesta formal de parte de ambas partes Tanto Sigma como Free Fire Lo que hice el día de hoy fue una investigación Totalmente literal de todo esto Y en cuestión Número uno ¿Quién desarrolló Sigma? Pregunta del millón El desarrollador o desarrolladora de Sigma Este nuevo juego que dicen Y de hecho pues es una copia fidedigna Una copia total del Free Fire brother Los sonidos Veamos, escuchen Los sonidos El inicio El lodging Prácticamente los menú Solamente le cambiaron los nombres Veanlo por acá Podemos ingresar como invitado Creo yo Ok, ok Escuchen la intro mi brother Realmente Ah, es que ya había hecho una cuenta mi brother Por eso me está apareciendo esto Pero todo, todo, todo Es una copia tal cual de Free Fire Solamente le cambiaron las texturas Pero ¿Por qué te estoy trayendo lo que es este tema? Ya que el dueño de Free Fire Ustedes saben que se llama Garena Garenita Un abrazo por allá Por allá Garenita Si me estás viendo Un abrazo Te quiere mucho tu tío Soma Gamer No mis brother Pues prácticamente Sigma Se supone que es una desarrolladora Distinta al Free Fire Lo que no sabemos hasta el momento es Si Garena Tiene bajo la manga O compró de repente Lo que es ese estudio De desarrollo Por así decirte Ya que al inicio Incluso del juego Dice Diamond Lo cual en español Se traduce como Demonio Bueno, eso es lo que aparece por ahí Prácticamente Muchas personas Están pasando este juego Es un juego súper fluido La verdad a mí me gustó mucho Me encantó Tiene unos colores Totalmente épicos Tiene lo que es Una temática Igual al Free Fire Las funcionalidades Hay un lobby por ahí de carga Una pantalla de carga Hay automóviles La forma en que disparas Es totalmente similar al Free Fire Pero el punto es Que la gente está rumoreando Está rumorando Acerca de una posible demanda De parte de Garena Y pues como obviamente Ve que este juego Es un juego muy Pero muy buscable De hecho Pues no sé cuántas millones De descargas tenga este juego Pero sí Yo sé que sí es mucho Mucha gente está buscándolo Solamente en las páginas De descarga Se crearon ayer Entre ayer y ayer Creo yo Unos dos millones Un millón quinientos mil De páginas Para poder descargarlo Porque no puedes descargarlo Directamente desde App Store Ni desde Play Store Solamente a través Solamente a través de páginas Como la mía SomaGammer.xyz O otras Hay otros compañeros por ahí Que están haciendo Lo que son sus páginas Y pues obviamente Lo están alojando ahí Están subiéndolos Y lo que nos indica por acá El juego de Sigma Que es la competencia De Free Fire Dice Bienvenidos a la fase De prueba beta Del proyecto Sigma Sigma es un juego De disparos De supervivencia Para dispositivos móviles Experimenta En nuestro Bait Royale Clásico Y en Fight Out Cuatro versus cuatro Que prácticamente Tú lo escuadras Para ser el último En sobrevivir El servidor abrirá A partir del 25 de noviembre Ojo que solamente Llevamos tres días Y ya le pegó Una paliza A Free Fire Este juego Buenísima Al final la prueba Los datos serán eliminados Ven y únete a la batalla Para desbloquear Inflavible recompensas Ok ok Ahí está Finalmente Terminan con El equipo de desarrollo De Sigma ¿Quiénes son los que Desarrollaron Sigma? Ahorita lo vamos a ir a ver Ojito con eso Luego Acá nos responden esto Pero este correíto Nos va a servir Para entre unos segundos Te voy a pasar a mostrar Por acá lo que es Esta página Que se dedica A recopilar información Y dice lo siguiente Mi brother Dice lo siguiente En primer momento Al acceder al enlace De descarga de Sigma Que contenía el APK En la Google Play O sea que los desarrolladores De Sigma Si lo subieron A lo que es la Google Play Oficial Los usuarios reciben Un mensaje que indica Que no se encontró El contenido en el servidor O sea que borraron Ya la aplicación Acá lo tengo en pantalla Véanlo por acá Busqué Sigma Esta es la URL En la parte superior Está la desarrolladora Que su nombre es Studio ARM Private Limited Ese es el nombre De la desarrolladora Por acá lo pueden observar Ellos son los que hicieron Así es de que Vale mi brother Ya tenemos por acá Lo que es el título De quien creó Sigma Mi brother Ya lo tenemos Ellos crearon Sigma Y pues prácticamente Ellos son los dueños De ese nuevo juego Android Free Download Dice bueno Ok ok Ahí lo tenemos Pero en la Play Store La eliminaron En la App Store También lo eliminaron Por eso es de que Para iPhone No lo puedes obtener Se subió Y tal vez las personas Estarán preguntando Por qué no lo encontraron En su Play Store Porque solamente se subió A través de La Play Store De Tailandia Y a través de la Play Store De Brasil Y otros no Pues dice que El juego ha sido eliminado De la tienda de Google Dice Aunque no hay confirmación Por parte de Garena Es posible que los motivos Que llevaron a la eliminación De Sigma Fue una denuncia De la propia productora De Free Fire Ok Es una investigación Que estoy haciendo Esto lo puedes encontrar En FreeFiremania.com No me están pagando patrocinio Ojito con eso Pero Free Fire Mania Ahí Pones ahí en mi página No brothers Pero prácticamente O simplemente Que estudio ARM Los dueños de Sigma De este juego Que está por acá Obviamente Vuelvo a repetir Este es Sigma Para las personas Que tal vez no se familiaricen Con las palabras Que estoy diciendo Prácticamente Responsable de Sigma Tal vez eliminó La aplicación Después del periodo De prueba O sea Ya llegaron Demasiados jugadores Y lo eliminaron Para que no se saturaran Los servidores Y es ahí donde yo les decía De que me va a servir El correo Ya que acá Sigma nos mandó Un correo A todos los que estamos Usándolo Y dice Gracias por usar Sigma Esperamos que la estén Pasando increíble Dice Con nuestro juego Sin embargo Debido a la gran cantidad De jugadores Nos hemos encontrado Con un problema de red Es por eso Que algunos de ustedes Están volviendo afectados Con desconexiones de red Y lag Lamentamos mucho Este inconveniente Ya que nos gustaría Que todos tuvieran Una experiencia De juego agradable ¿A qué voy con esto? Que prácticamente Acá nos está diciendo El juego De que tiene Demasiados jugadores Activos Actualmente Y es que eso se puede ver Se puede ver En las plataformas De competencia De acá de YouTube Por ejemplo Tistos Por ejemplo Facebook Mucha gente Está probando Lo que es ese juego Para resumirte La información Y es que eso se puede ver Y es que eso se puede ver